Amigos de LaPatilla.com, bienvenidos a este su espacio, quien les habla, Katherine García. Hoy tendremos en nuestra silla a una de las artistas venezolanas que está incursionando oficialmente en el criptoarte. Ella tendrá una exposición en la Galería de Arte Nacional aquí en Caracas y además será en dos modalidades, física y digital. Se llama Milly Rodríguez y nos contará su obra y vida artística. Acompáñennos. Bueno, yo primero en realidad me gradué de diseño, en teoría soy diseñadora, pero hace unos años me aventuré un poco en el mundo del arte y ahora que sí creo que los tiempos están cambiando y que nos vengamos a adaptar a todos esos avances que están viniendo hacia nosotros como artistas y en realidad para el resto de las áreas en las que puedo trabajar. Yo siento que el área del criptoarte es bien nueva, bien innovadora, un poco complicada, pero siento que estoy intentando algo nuevo que me puede beneficiar. No creo que sea 100% la primera, sin embargo, yo espero que de todos los artistas que hay en Venezuela que descubran esta nueva manera de exponer el arte y de monetizarlo y que lo entusiasmen en incursionar en este camino. Yo creo que yo me voy a enfocar en el tema de la alquimia, pero quizás investigo otras áreas, otras ramificaciones, otras maneras de poder seguir hablando del proceso de la alquimia, pero no del mismo caso en el que me estoy refiriendo ahorita. No sé por ahora cuáles van a ser, estoy en proceso de investigación, pero yo creo que hay tantas maneras diferentes de hablar de un solo tema. Y ya que empecé con eso, creo que lo voy a seguir explorando. Al igual que todos, Millie también ha pasado por momentos difíciles y por transiciones, pero lo importante es que ha logrado superarlas y llegar a sus puntos más altos. Bueno, yo me fui a estudiar a Nueva York en el año 2016, pero siempre con la meta de volver a Venezuela. Yo quería irme, prepararme y venir con esos conocimientos y aplicarlos aquí, a lo que sea que yo sola trabajo. Yo tengo un sentimiento de pertenencia con mi país muy fuerte y como me hacía falta estar en mi casa y estaba atravesando, digamos, una situación de incertidumbre, de adversidad, de melancolía, de nostalgia, de querer estar aquí, a pesar de que la estaba pasando muy bien allá, no voy a mentir, decidí crear una serie de piezas abstractas que me sirvieron como recordatorios de que puedo tener una partecita de mi país conmigo que resalta más la belleza de la naturaleza, de las floras, de los colores que hallamos en la naturaleza aquí en Venezuela. Y me basé básicamente en el concepto de la alquimia, que significa la transmutación de la materia. Yo lo que hago en realidad es aprovecho y tomo todos esos sentimientos negativos, oscuros, o que no, o que me tumban y los transformé en algo que me beneficia, que me enorgullece, que me recuerda a la belleza en mi país, que me da ese sentimiento de que estoy en casa. Y eso es lo que podemos ver de manera abstracta en las fiestas que he hecho, específicamente la vista aérea de los roques. Por eso vemos todas esas variaciones de colores, formaciones que parecen archipiélagos, islas y ese tipo de cosas. Yo creo que lo importante de mi proyecto es que primero me gustaría que la gente lo aplicara sin importar el tipo de situación de crisis que están enfrentando. Por lo menos, la situación de pandemia nos afectó a todos, y no solo como venezolano, sino que literalmente a todo el planeta. Todas las consecuencias que han venido después de la pandemia, deberíamos aprovecharlas y verlas como enseñanzas del universo. Pero yo siento que en la vida todo lo que nos viene es por una razón y que hay dos opciones. O sea, podemos enfocarnos en lo malo y quejarnos. Y es muy fuerte, pero claro, quedarnos en todos esos aspectos negativos de la pandemia. O podemos decir, voy a hacer algo que me beneficie. Ah, todo está cerrado porque hay cuarentena. Voy a hacer un emprendimiento online. Hay que ver la luz dentro de todas las situaciones. Entonces, puedo aplicar de la pandemia de esa manera. Ahorita, por ejemplo, un tema bien personal mío. Mi abuela acaba de fallecer de COVID. Y yo decidí, aprovechando el tema de la alquimia, no enfocarme en lo fuerte que fue como familia, sino que yo no quiero, yo cuando pienso en ella, no quiero pensar en la enfermedad, en que nos costó verla en la clínica o ese tipo de cosas. Yo he pensado muy a propósito los chistes que ella hacía con nosotros, las comidas que nos preparaba, cómo yo le estaba broma y ese tipo de cosas. Y me hace, ahora yo pienso, claro, en el concepto de mi abuela, es muy alegre. O sea, es transformar las cosas que nos golpean y agarrar fuerza de eso para impulsarnos a hacer algo mejor. Ahora vamos a conocer cómo es su proceso de trabajo, cuántos cuadros se elabora, por qué acrílico y no lienzo, cuánto tiempo se demora en hacer cada una de sus obras. Un momento que para Mili se torna liberador. Mi trabajo consta de varios papos. Yo realizo la pintura acrílica, luego la digitalizo, la edito, porque también es parte, es en parte un proceso físico, pero también tiene su proceso digital, y luego lo encapsulo en acrílico para expandir la imagen y que se vean bien los colores y las áreas que más me gustaron de las pinturas que he hecho. Como ejemplo, ¿verdad? Digamos que Van Gogh hace una pintura. La digitaliza para poder editarla en la computadora. Pero digamos que a Van Gogh le gusta más un área específica de esa pintura. ¿Qué hago? La expando. La expando. Digo, de todo esto, a mí me gusta esta parte que está aquí. Sobresalta. Yo tomo esa, la expando, la edito, la proceso, y luego la acrilizo para que la gente vea esta parte que a mí más me gustó. Estoy trabajando con acrílico porque me gusta mucho cómo se ve el acrílico, por lo menos si hablamos de tema de diseño interior. La gente me halaga mucho esas piezas porque se ven bien dentro de los espacios de sus capas. Ese material es bien, tampoco es muy común. Entonces, da un efecto como de pulcritud. Yo creo que voy a seguir trabajando con acrílico, pero de repente puedo cambiar la forma. Quizás no tengo que hacer series de tres que sean cuadrados o rectangulares o hacer otra forma. Yo estoy muy difícil. Quizás un día no, no quiero hacerme una propia idea y quizás al día siguiente voy y compro 30 potas de pintura y digo, estas son y sin planificación alguna. Pero hay unas que llevan más planificación, entonces el tiempo de planificación varía. La pintura me toma como una semana y media y yo creo que el encapsulado me toma quizás hasta medio mes. Entonces, yo digo que lo que más tarda es la edición. Más que el encapsulado y más que hacer la pintura, la edición es muy pedido. quitar de repente manchas o partes de la pintura que no me gustan. ¿Cómo haces que eso desaparezca y qué pones ahí en ese instante y cómo haces que quede natural? ¿Sabes? No interrumpir tanto el movimiento de la pintura, sino tú poner lo que más convenga allí y que se vea como la propia pintura. Yo a veces agarro y mezclo varias. Y nadie sabe que son varias pinturas y he resultado juntos. Me ha llegado gente que me dice, a mí me gustan estos colores porque yo me caso necesito algo con estos colores. Y claro, yo estoy contenta de que les guste lo que hago y me arreglo con todos esos colores y es rostado específicamente para esa persona. 15 series de 3 piezas cada una o más. Yo creo que una es una serie más grande. Lo más grande que yo he hecho han sido 30 por 60 pulgadas. No he hecho más grande que eso. Ahora, de que me gustaría, me encantaría ver una pared gigante cubierta en una gris. Pero, pero bueno, eso será en veremos todavía. Ante el fenómeno migratorio venezolano, quisimos indagar cuál era la opinión de Emilia al respecto. Y estas fueron sus palabras. A los artistas que se fueron, yo apoyo totalmente esas reflexiones porque yo siento que somos libres. Más que como artistas, como personas. Y todas las situaciones nos alimentan para crecer. A mí, para mí fue muy importante irme a Nueva York e incluirme en esta cultura y estudiar en esa universidad de diseño que me dio tanto para yo volver y aplicar los conocimientos que yo tengo aquí. A los que se quedaron, yo siento que todo eso también lo pueden adquirir aquí de una manera u otra. aunque no hay la mejor universidad de diseño del mundo en Venezuela. Hay tantas cosas online, por lo menos, que se pueden hacer. Tantos cursos, tantas maneras de explorar. Además, que yo siento que dependiendo de la disponibilidad de cosas que tú tienes en el lugar en el que estás, tú descubres maneras nuevas de crear. yo tengo disponible esto, yo tengo disponible lo otro, esto no lo tengo, ¿qué voy a hacer al respecto? Me invento algo nuevo que me va a servir como manera de hacer esto. Bueno, a mí me gustaría invitar a todo el mundo a que venga a mi exposición el 26 de junio para 5 de las 10 de la mañana, que es la apertura, en la Galería de Arte Nacional. Chasing the stars All that we said All that we are Waiting to All that we have